La música y la escritura van de la mano y por eso Arca presenta la charla El Playlist de mi novela. ¿Qué escucha un escritor? En la edición número 30 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este jueves primero de diciembre en el pabellón de América Latina dentro de la FIL. Más información arca.tv